Bien que lo sabes, Irving Di Blasio, es en la pasión Esta noche yo me voy contigo, contigo, contigo Esta noche te vienes contigo, baby Irving Di Esta noche yo te quiero sin ti, cuerpo a cuerpo Una noche sin ti, yo quiero Esta noche yo te quiero sin ti, cuerpo a cuerpo Una noche sin ti, yo quiero Baila ritmo de reggaetón, dame reggaetón, papi es tuyo Tonto, sin tuyo Baila ritmo de reggaetón, dame reggaetón, papi es tuyo Cuerpo a cuerpo te haré mil demencias, si lo que voy es a robar tu inocencia y si no tienes resistencia pedirás clemencia Tú y yo vamos al cuero si aquí no hay creencia Vamos ya tú sabes porque el tiempo vuela Voy a tratar mami de que no te duela Lo que vas a hacer también lo hizo tu abuela Estas son cosas que no aprendes en mi escuela Esta noche yo te quiero sin ti, cuerpo a cuerpo Una noche sin ti, yo quiero Esta noche yo te quiero sin ti, cuerpo a cuerpo Una noche sin ti, yo quiero Hay tantas cosas que tu cuerpo me provoca No pierdas tiempo haciéndote la loca Si yo sé que te gusta cuando mis manos te tocan Y te beso en la boca Si lo que quiero es clamarte ahorita Una mirada en tus ojos, niña bonita Yo sé que te gusta y te excita Atrévete y hagamos una cita Esta noche yo me voy contigo Contigo, contigo Esta noche te vienes conmigo Tú sabes que yo cumplo lo que digo Esta noche yo me voy contigo Contigo, contigo Esta noche te vienes contigo Yo, baby Baila ritmo de reggaeton Dame reggaeton Papi es tuyo Tonto Si tuyo Rey reggaeton Baila ritmo de reggaeton Dame reggaeton Papi es tuyo Tonto Tonto Rey reggaeton Baila ritmo de reggaeton Dame reggaeton Papi es tuyo Tonto Si tuyo Rey reggaeton Baila ritmo de reggaeton Dame reggaeton Tonto Papi es tuyo Rey reggaeton Baby Dame reggaeton Aaaaaaah Seguro Gracias por ver el video.